Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Gran victoria ayer del Barça en Elche, todo el equipo ha jugado muy bien y hasta el experimento de Xavi con Eric García en el pivote le ha salido fenomenal Y Ansu Fati con el golazo que marcó, reivindicándose, dio la vuelta al mundo Pero ahora atención a lo que voy a contar Es totalmente increíble y inesperado El club acaba de tomar una tremenda decisión con Ansu Fati Y es la siguiente El Barça va a intentar no vender a Ansu Fati Pero eso sí, va a quitarle el número 10 para dárselo a Messi Y Ansu ha dicho textualmente Que sería un honor para él devolverle el número 10 a su maestro Lionel Que está esperando ansiosamente su vuelta el próximo verano para poder abrazarle Y jugar de nuevo con él Que es su gran ídolo Y que merece retirarse en el club de su vida El Barcelona Sin duda estas palabras de Ansu Fati le hacen ser no solamente un gran jugador Sino también una gran persona Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yol Yol